Estoy en este viaje sin saber dónde voy Con la mirada al horizonte Hoy voy a juntar por la leche tibia No, mi amor, gracias a vos por la compañía, por la charla De nada, cuando quieras, ¿eh? No puede detenerme si volví a conmigo Sí, sí, voy a correr bien, bien Primero vos y yo tenemos que arreglar unos puntos A mí me duele no haberme dado cuenta del problema que tenía tu viejo antes Porque me hubiese encantado ayudarlo, pero así fue Perdóname, Joaquín No sé, tenía mucho Sí, mucho No quiero que se muera Quiero que vuelva Quiero que vuelva Déjame ir Aunque me muero Debo seguir en esta travesía Y encontrármelos Déjame ir